El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por la gloria es que alumbraron el ayer y que brisa todavía en mi gloria. Es un River Boca, no deja de ser un River Boca, ahora obviamente... Y no completamente amistoso. No, no, todo lo contrario, de amistoso no tiene nada. Porque hay algunas memes que dicen como que era un amistoso. Bueno, lo que pasa es que obviamente quien iba a perder el partido, iba a minimizar esta final, si querés. Yo, de hecho, lo dije el otro día, comparada con la Copa Libertadores de América, con la final de Copa Libertadores, la final que ganó River ayer queda chica, si querés. Pero la realidad es que los dos hicieron su camino para llegar a esa final. River ganando la Copa Argentina, Boca ganando el torneo local. Y en definitiva, termina siendo una final, con lo cual, el festejo al ser el clásico rival, digamos, con quien te enfrentás y que además, como te decía antes, podía dejar huellas, River o Boca iban a quedar golpeados. Pero tengo el lujo de tener en línea a mi primer gran ídolo de mi historia como hincha de River, es que es Oscar Pinino Más. Pinino, querido, ¿cómo estás? El Tano Páman y Eduardo Solari te saludan. ¿Cómo crees que este, Tano? Estoy totalmente ronco. El ronconegaso. ¿Eh? Te lo dije el otro día que no estaba en condiciones de hablar. Llámame el jueves que vamos a cantar dos veces. ¿Te dije eso? Sí, señor, sí, señor. Hablamos el martes con Pinino, por problemas que no sé si querrás contar o no, problemas de salud, más que nada. Me dijo, prefiero salir el jueves, Tano, si no te molesta. Y acá estamos hablando ya con el resultado opuesto. Y yo también, yo la verdad que... No, la verdad que fue histórico, lo de River anoche fue histórico. Lo ganó muy, pero muy bien. Yo sigo diciendo y lo voy a decir siempre, ven la camiseta y se asusta. Y contame, Pinino, porque vos estuviste en aquella final también histórica, ¿no es cierto? El 22 de diciembre del 76, yo estaba en la cancha atrás del arco, en la parte baja, digamos, del estadio, porque allí estaba la hinchada de River. Y me acuerdo, o por ahí, corregime si estoy equivocado, te anulan un gol cuando el partido ya estaba 1-0 abajo por Opsay, que se la tocás por arriba al Loco Gatti, ¿puede ser? Claro, 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 claro. Para mí no fue, pero bueno. Sí, para mí tampoco, pero yo estando en la cancha, apenas recibiste la pelota, lo primero que miré fue el Leinman y cuando vi que levantó la bandera... Para mí no fue, pero bueno, viste. Los árbitros como son, y bueno. Y contame cómo es la previa de una final así, Pinino. Yo creo que la previa es... Hay que ver los jugadores también, quién se asusta, quién está bien. Pero bueno, eso, la final es como anoche, que jugarla como la jugó River anoche. Con los dientes, con el cuchillo en los dientes, y dale para adelante. Y te digo que para mí, para mí, para mí, uno de los jugadores al margen del arquero, Morita, es un fenómeno en todo sentido de la palabra. Sí, yo creo que hay determinados jugadores de River hoy que no son lo mismo de lo que eran el martes. Digo, en la parte anímica, ¿no? Porque un River Boca te cambia la cabeza totalmente. Creo que Nacho Fernández era un jugador el martes con dudas, no siendo titular en algunos partidos, y anoche jugó un partido fantástico, lo mismo que el Pitti Martínez, ni hablar de Armani. No, yo lo dije, lo dije con el chavo Fuchs ahí en Fox, que River es totalmente diferente en la Superliga a la Copa. En la Copa la juega diferente. Yo lo dije en todo el lado, que si River anda bien Pitti Martínez, y Nacho Fernández, no puede perder el partido esta noche. Y fue así nomás, y fue así nomás porque la jugada del gol de Nacho la hacen los dos. Sí, claro. Es más, la saca Escoco en el área. Obvio. En el córner, y llega a hacer el gol. Totalmente, totalmente. Yo creo que lo de arriba fue histórico. No, no, no. Ya está, listo. No lo pueden ganar más, Dano. No, en la camiseta se asusta, vamos a ser sinceros. Vos, Pinino, aclarale a la gente, porque por ahí hay chicos jóvenes que saben quién sos, pero vos sos el segundo goleador de River en la historia a Boca. Claro, 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 claro. Porque el mayor goleador es Angelito Labruna, creo que tiene 16 goles, y vos estás con 13, 13-14. 13-14 debo tener, sí. No, un fenómeno, un fenómeno. ¿Con quién más te entendías? ¿Quién es el que más te entendías jugando al fútbol, Pinino? Yo creo que más con Daniel. Con Daniel Onegas creo que fue uno de los jugadores que más entendí. Después, pues lógicamente, el Beto, el Beto, el Beto, que te tiraba cada paso impresionante. Pero con Daniel ya sabía dónde tenías que tirarla, y yo sabía dónde tenías que correr e ir a buscarla, ¿no? Y además con Daniel jugaste más tiempo quizás que con el Beto, ¿no? Obvio, obvio, claro, claro, claro. Porque con Daniel jugaste mucho más tiempo, con el Beto jugás cuando volvés en el 75, y ya en el 76 el Beto se va, ¿no? El 77, perdón, se va el Beto. En el 77 se va el Beto. Exactamente, y vuelve en el 78 rompiéndola y todo el mundo pidiéndolo para que Menotti lo ponga para el Mundial. Claro, sí, obvio, obvio. Bueno, ¿y vos cómo andás, Pinino? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ya estás en casa? Estoy pasando, sí, sí, ya estoy en casa. Bueno, ya pasé por un mal momento en el sentido de la operación de atrás del, 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 ¿qué se llama? El quíster sebáceo, estaba muy, la raíz estaba muy pegada al hueso, estaba infectada. Pero, pero bueno, la verdad que la pasé muy mal y ahora, gracias a Dios, estoy bastante bien. Estoy tomando los antibióticos, que valen carísimos, pero, pero bueno, lo importante que estoy viendo. Lo, lo, lo más importante. La dos, primera noche no pude dormir, y bueno. Pero, ¿estás, está, estás tomando algún calmante? Sí, estoy tomando antibióticos y si me duele, tomo una pastillita debajo, me la pongo debajo de la lengua. Bueno, fantástico. Pinino, me alegro que estés bien. Este, vos sabés el cariño que yo te tengo y el aprecio que te tengo. Y además, obviamente fuiste ídolo mío durante toda tu historia como, como deportista y como jugador de Río. Totalmente, yo tengo un gran aprecio por vos, Danito. Bueno, Pinino, querido, te mandamos acá. Eduardo, ¿querés preguntarle algo a Pinino? No, no, Pinino, un saludo grande y mi admiración para vos, ¿eh? Gracias, Eduardo Rito, te mando un abrazo, pa. Abrazo, abrazo grande, Pinino, y ojalá se cumpla. Y yo creo que tenés razón. Me parece que en los últimos tiempos está, esto que está pasando, que River en los partidos claves que tiene que ganar contra el clásico rival, se le está dando, venga como venga River. Porque ya es la segunda vez que a River lo daban por muerto, ayer, y en la Copa Libertadores de América del 2015, y sin embargo, jugando como se debe jugar, lo levantó, ¿no? Todo el mundo decía que Boca lo goleaba, que Boca lo goleaba, que Boca lo goleaba. Si querés que están jugando con sacachipas, y no es así. No, River es demasiado grande como para que se lo menosprecie. Me entiendan, ayer fue histórico, de la noche fue histórico. Sí, a ver, son de esos partidos que quedan en la historia, sin ninguna duda, ¿eh? Esos partidos los tenés que matarte, no, los tenés que matarte en la cancha, y así hicieron los jugadores de River. Sí, y contame una cosa, el muñeco no deja de sorprendernos, ¿eh? Ah, el muñeco, el muñeco es un fenómeno. Lo armó muy bien el equipo, hizo el cambio, Prato, Porro, que es Coco, y la gente que estaba conmigo le digo, ahora va a ser el gol es Coco. La primera pelota que toque, va a ser gol. Y fue así, me levantaron en anda, sos un fenómeno, Pinino. Y es verdad, es verdad, la primera pelota que tocó es Coco fue gol. Claro, fue gol, sí, 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 pero bueno. Bueno, Pinino, querido, te voy a ir a visitar un día de estos, te mando un abrazo enorme, y cuando estés un poquito mejor, mandame un mensajito y te voy a ver. Listo, 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 llamame, llamame, llamame en 5 o 10 minutos, Tano, que se habla con vos. Dale, dale, te mando un abrazo enorme. Dale, un beso. Abrazo grande. Hablamos con Oscar Pinino Más, ídolo de todos los hinchas de River como yo, de la década del 70, fines del 60, no, fines no, ya jugaba en el 66, Pinino. Empezó muy joven. Empezó joven, volvió en el 75, fue campeón con River, se dio el gusto de ser campeón con River, después de varios intentos, que perdimos la final con San Lorenzo en el 72, y con Chacarite, bueno. Y finalmente en el 75 es bicampeón con River, bajo la dirección técnica de Ángela Madeo Labruna. Así que un saludo grande a Pinino. Así que un saludo grande a Pinino.